Bienvenidos a este dragón alterado grabado para compensarles el día de ayer, sábado y también va a haber dosis doble por el día 23 de septiembre, que digo de agosto, de septiembre. En este podcast, sí, porque va a ser podcast los dos, vamos a ver dos cuestiones de la semana. Primero vamos con la sorpresiva extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, hacia Estados Unidos. Todos estaban disfrutando de un día tranquilo, en el que íbamos, bueno, algunos iban a comer pozole, tostadas, comida típica mexicana como los chiles en nogada. No soy fan de esa comida y menos hacerlos enojados. Sí, un pequeño chescarriño. Bueno. Y a la mitad de la tarde nos llegó la noticia de que estaban extraditando a Ovidio Guzmán López. Bueno, estábamos algo alejados. Ya lo habían extraditado realmente, pero nos llegó el rumor en un inicio de que agentes de Interpol, de la Policía Internacional, no del grupo musical como los arrobó C4 Jiménez. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, de mi lado yo me enteré de eso con el mariachi ninja. Mientras que nos... me estaba preparando para la cena de esta... de esa noche. Damas y caballeros, nadie se esperaba, nadie se esperaba que en medio del grito de independencia, podríamos decirlo de esa forma, se diera o se haya dado por esta operación que refleja una vez más que México no es independiente, que México sigue supereditado a las órdenes de una potencia. Cuando era la nueva España, era el Imperio Español. Y ahora el México independiente y postmoderno, como así le dicen, Estados Unidos de América. Gran decepción es esta extradición porque nunca se la investigó, nunca se buscó procesar en este país, a Ovidio Guzmán. Y no nos hagamos tontos. Tiene delitos por pagar aquí en México. Pero la extradición demuestra que este gobierno es incompetente, al igual que los anteriores, que el país en sí es incompetente, en procesar casos, juzgarlos, juzgar y procesar a los criminales. Porque tenemos una fiscalía, o lo que antes era una procuraduría, inepta, que no preparaba bien los casos, que prefería la tortura a investigar correctamente cualquier caso. Que tenemos un fiscal ausente, aparte de incompetente también, y muy vengativo con su familia política. tenemos un poder judicial corrupto, que fácilmente se vende, un cóctel para la impunidad. Damas y caballeros. y haciendo a un lado ese patrioterismo barato e inútil, sí, porque no sirve de nada el viva México, no sirve de nada un grito de independencia, no sirve de nada las campanas de un sujeto como López Obrador en Palacio Nacional, no sirve de nada decirnos independientes cuando entre bambalinas se dan estas señales de que seguimos superedictados a lo que diga una competencia, una potencia. y de facto somos un estado vasallo. Esa es la realidad. Ovidio Guzmán, al igual que su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, demuestran eso. Fueron tributos al imperio. si realmente fuéramos independientes diríamos espérate mi buen primero lo juzgo acá y luego te lo mando cuando haya cumplido sentencia. Pero eso sí necesitamos hacer que las leyes se cumplan. No elevar penas. Hacer cumplir las leyes. Disminuir hasta su mínima expresión la impunidad al igual que la corrupción. damas y caballeros vamos a empezar este programa con esto ok iniciamos con esto que fue el inicio de esta sorpresa despertina de 15 de septiembre en mero día del grito con esta información que nos dice que agentes de Interpol sacaron a Ovidio Guzmán del altiplano para extraditarlo a Estados Unidos y México en ese momento ni diciendo ni pío sin confirmar ni nada calladitos en la fiesta patriotera porque eso es damas y caballeros fuentes oficiales del gobierno federal confirmaron a proceso que es de donde se extrae esto que desde las 13 horas el viernes aproximadamente elementos del Interpol acudieron al penal federal del altiplano para cumplimentar la orden de extraditar Ovidio Guzmán tiene acusaciones o procesos penales en Chicago Nueva York y Washington DC damas y caballeros o sea que primero pasa por Chicago Nuevo Nueva York y al final Washington puede ser que Ovidio vaya a soltar la sopa de lo contrario le va a tocar el mismo destino que su padre el cual es cadena perpetua damas y caballeros en total el gobierno de Estados Unidos tiene en su contra 11 cargos penales relacionados con tráfico de drogas y manejo de una empresa criminal pues las autoridades se lo identifican como heredero del cártel de Sinaloa junto con sus cuatro hermanos damas y caballeros organización del incuncial fundada por su padre el Chapo Guzmán recordemos que Ovidio Guzmán fue apresado por segunda vez en enero que sería en enero pasado si no me equivoco ya que la primera vez que se intentó capturar fue liberado y eso fue en el culiacanazo en octubre del 2019 prácticamente pasaron de enero del 5 de enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto siete meses en prisión federal mexicana damas y caballeros echen las apuestas va a cantar o va a tener una sentencia igual que la de su padre ustedes que dicen ovidio guzmán estará preso al igual que su padre de por vida o va a cantar todavía faltan el resto de los chapitos bueno aquí están los once cargos bueno los delitos por los que estados unidos solo buscan once o más damas y caballeros ah y recuerden que esto es indicativo de que si estados unidos te busca y me refiero penalmente va a ser hasta lo imposible por tenerte en sus garras ya sea para que sueltes la sopa o simplemente para chingarte porque los mayores narcotraficantes son la DEA y el gobierno de estados unidos si no chequen el escándalo irán contras como botón de muestra recordemos que los estados unidos son herederos de la tradición del narcotráfico del imperio británico si no vean la guerra del opio damas y caballeros regresando a asuntos modernos y de México estos son los delitos por los que se persigue a Ovidio damas y caballeros la acusación a Chaca Ovidio y a su hermano Joaquín Guzmán López del Güero acusación fechada de en febrero de 2019 que fue por lo que se dio el curiacanazo los delitos de conspiración para el terciero de drogas a Estados Unidos desde el 18 a la fecha también lavado de dinero dirigir una de las fracciones del cartel de Sinaloa y entre otros damas y caballeros la razón de por qué persiguen con a Inco no sólo a Ovidio sino a los chapitos es por el fentanilo damas y caballeros mientras que Estados Unidos no trate el asunto del fentanilo y de las adicciones como un problema de salud nunca van a salir de esto además si no combaten el lavado de dinero nunca se va a solucionar este asunto Estados Unidos sabe bien cómo inició la crisis terosopioides sabe bien que no es una cuestión policiaca sino de salud pública damas y caballeros es cierto que mientras un adicto no tenga la fuerza de voluntad y el deseo de mejorar va a ser difícil y que por desgracia nada más toca esperar a que toque fondo para que pida ayuda o puede ser que esté pidiendo ayuda y no sepamos escucharlo mientras que no sepamos tratar a las adicciones en un sentido psiquiátrico y psicológico esto se va a grabar más damas y caballeros aquí hay otra cosa se sabe que contra Ovidio y sus hermanos pesan en causamientos federales por narcotráfico y lavada de dinero para el caso de Ovidio se le espera una sentencia en el caso de ser declarado culpable una sentencia máxima de cadena perpetua o de 20 años de cárcel todo dependa de que se hace un trato de que si Estados Unidos están con ánimos de hacer un trato de lo contrario ya se chingó o si no quiere soltar la sopa cuál será el destino de Ovidio Guzmán López damas y caballeros y luego sigue la confirmación horas después de que se dio esta noticia del fiscal Mary Carlin en la que confirma la extradición de Ovidio Guzmán y agradece al gobierno de México que el fiscal de Estados Unidos confirme de esta manera la extradición de un criminal mexicano que además nunca fue perseguido por las leyes mexicanas nunca se le hizo un procesamiento judicial dentro del país eso quiere decir que al estado vayasayo se le agradece la sumisión y la cooperación aunque no nos guste esa es la realidad en un comunicado indicó que la extradición de Ovidio Guzmán López es el resultado de la cooperación entre las fuerzas del orden de México y de Estados Unidos habrá que checar lo que fue el operativo paisano damas y caballeros aunque México lo niegue la DEA se intervino en los dos intentos para capturarlo en el Culiacanazo y en el 5 de enero de este año Carland indicó que esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia por atacar todos los aspectos de las operaciones del cártel vuelvo al asunto de por qué se le persigue con ahínco a los chapitos y es por la epidemia de opioides de alimentar el tráfico de opioides en Estados Unidos recordemos que está devastando de cierto modo la a la población blanca en especial la WASP esta epidemia de adicción a los opioides en especial al fentanilo y es algo que les preocupa pero con el enfoque equivocado sí debe ser castigado por sus delitos tanto en Estados Unidos como en México más en México porque aquí los cometió no no solo el fiscal Mer Garland dijo ya tenemos a video muchas gracias muchas gracias por arrodillarse ante el imperio sino la Casa Blanca a través de la asesora de seguridad interna Elizabeth Sherwood Randall que agradeció al gobierno de México por la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos muchas gracias síganos besando los pies y todo eso de que México no acepten gerencias de Estados Unidos es mentira todo lo que dice López Obrador y alguno que otro político mexicano es mentira en ese sentido damas y caballeros es mentira y el lunes damas y caballeros Ovidio Guzmán va a comparecer en el tribunal federal de Chicago este lunes 18 y sus abogados serán los mismos que tuvo el Chapo en Nueva York todo depende del trato que haga y si Estados Unidos está de ánimo de hacer un trato damas y caballeros en el buro federal de prisioneros Ovidio aparece con el número 72.884 diagonal 748 ya no eso pidió Guzmán López ahora es el reo 72.884 guión 748 en el crimen organizado damas y caballeros hay de dos sopas en esa vida cárcel o la muerte dirás dirán algunos que mientras siguen libertad gozaré o gozaríamos en ese escenario o el que quiera aventurarse en dicha empresa criminal de dinero y de lujos es mentira no puede soltar y hacer gastos excesivos como los ricos que tienen una riqueza de cierto modo lícita o vista por el sistema como lícita no no puede soltar pilletazos así por lo general siempre al menos que sea así de los jefes o que toda tu competencia previa haya sido capturada o asesinada salvo en esos dos supuestos vas a vivir con muy poco dinero y con el temor de ser aprendido o asesinado en esa vida no se hagan ilusiones damas y caballeros hay cárcel o muerte sin más nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches y salvo chau chau no se hagan no se hagan no se hagan Gracias por ver el video.